Seguimos con la cobertura de la CAE 2016 para Semana Económica y la Universidad del Pacífico. En este momento estoy con el economista Roberto Abusá, quien participó en uno de los paneles sobre crecimiento económico junto al Ministro de Economía. Roberto, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Tú diste un mensaje un poco en tono gracioso, pero también importante, que era una suerte de proyección de que la inversión privada se iba a retomar a partir del próximo año. ¿Por qué eres optimista? En realidad lo que ha pasado desde la primera vuelta, cuando se vio que los dos candidatos que pasaban a la segunda vuelta eran candidatos pro-mercado, empezó a subir la confianza empresarial. Y en el Perú la confianza empresarial está directamente ligada al crecimiento de la inversión privada. Claro, con el cambio de gobierno también ha habido mucha incertidumbre y hay un poco de impaciencia. Yo creo que la razón por la cual existe esto es porque el gobierno creo que ha fallado en no explicar a la población el nivel desastroso en que ha encontrado el gobierno y de desorden sobre todo. Entonces, eso hace que la gente, si hubiera hecho eso, tendría un espacio más para luchar contra esa impaciencia. En todo caso, hemos visto aquí que los ministros han explicado avances concretos y yo creo que para el segundo semestre del próximo año vamos a empezar a ver cifras positivas en la tasa de crecimiento de la inversión. Desgraciadamente, ya llevamos 33 meses de caída en la inversión. Y eso es grave porque la inversión es un elemento importante de la demanda y es aproximadamente 25% del PBI. O sea, hemos estado creciendo por una década completa hasta el 2013 a dos dígitos. Digamos, si 10% de aumento por año de algo que pesa más de 25%, eso te añade dos y medio puntos solamente eso al crecimiento. Esas caídas consecutivas, trimestre tras trimestre, mes tras mes, lo que han terminado haciendo es que la inversión privada este año va a ser 10 mil millones de dólares menos que en el 2013. Y eso es bastante grave. Ahora, hay mucha impaciencia, como dices, y probablemente alinear mejor las expectativas hubiese permitido al gobierno tener un poquito más de tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría, qué riesgos ves a que esta confianza empresarial comience a deteriorarse si no ven que se continúan destrabando proyectos o si no ven un gran hito que les permita ya finalmente decidirse a invertir? Sí, tú has mencionado hito. Yo creo que se necesitan un par de goles, digamos. Yo diría que uno debe ser sacar adelante un proyecto minero. Eso sería algo que tendría un impacto increíble. Otra cosa sería convencer a los miembros del Tribunal Constitucional de que eliminen esa interpretación errónea que hacen del mandato constitucional de protección al trabajador ante el despido arbitrario. La Constitución dice que se le debe proteger de manera adecuada y el Tribunal ha interpretado que adecuado quiere decir reponerlo en su puesto, cosa que no tiene ningún sentido cuando tenemos una economía abierta totalmente, sujeta a las necesidades del mercado internacional y a las fluctuaciones naturales del ciclo económico. Hoy día la economía es tan abierta que el arancel promedio es 1.2%. Entonces estamos acercándonos a Singapur en términos de apertura y sin embargo tenemos el puesto 133 entre 140 países en términos de rigidez para emplear y para despedir. Y ese fallo lo que está haciendo es que todo el empleo que se está creando se está creando bajo modalidades poco comunes. Se está creando en términos de contratos, contratos temporales, etc. Y eso también es malo para la clase trabajadora. Claro, porque impide formalizar con una calidad de trabajo. Ahora, otro riesgo que tú mencionabas era que este impulso que está dando el Ejecutivo que ciertamente se siente con la presencia de tantos ministros dando conferencias en la Cade, también está el lado de la burocracia interna y que impida la ejecución de las reformas iniciadas desde arriba. ¿Qué tan riesgoso ves tú esto de cara a que la inversión privada suba? Bueno, yo he sido bastante, si se quiere, duro en mis consejos respecto a qué se debe hacer con la maraña de trámites, yo pienso que el esquema secuencial no tiene un riesgo de fracaso y que el problema ha llegado a tal extremo que la única solución que yo veo es algo bastante más drástico, como poner un plazo para que todos los trámites se certifiquen, digamos, y esa certificación debería implicar, demostrar que son esenciales y los demás deben desaparecer. Entonces, pero nos encontramos con problemas graves, como por ejemplo los que han sido mencionados en esta Cade, que existe esta cosa que se llama ingresos directamente recaudados, que son tasas, multas, que es un incentivo perverso para la administración pública a ser más... Más fidelizadora. Así es, y más sencilla, ¿no? Entonces se crean trámites para cobrar, ¿no? O sea, y lo peor de todo es que esos ingresos están contemplados en el presupuesto, o sea, ya se presume de arranque... Que van a sancionar. Que van a sancionar y que van a mantener esos trámites, ¿no? Entonces hay una dificultad ahí, pero yo creo que hay conciencia, al menos en la presidencia del Consejo de Ministros, de que hay que hacer algo drástico. Y vamos a ir viendo seguramente al amparo de las facultades cosas bastante dramáticas. Eso tiene que resolverse, ¿no? Un último tema, regresando a tu segunda respuesta, era sobre el tema laboral. La rigidez laboral es altísima y ciertamente sería un hito que se dieran señales de su flexibilización. Sin embargo, es muy difícil, considerando el reciente pasado y la iniciativa de la ley llamada Pulpín, ver que eso en la práctica sea ejecutado por el gobierno, ¿no? ¿Qué tan difícil ves tú eso, considerando esa restricción que la inversión privada... Bueno, dos cosas. En primer lugar, yo no creo que sea complicado exponer y persuadir a los miembros del Tribunal Constitucional a que cambien el fallo. Ahora, eso ya de por sí, sin cambiar nada más, sería un impulso increíble. Ahora, respecto a la ley que tú dices, la ley Pulpín. Esa fue una ley extraordinariamente buena, pero pésimamente explicada. Ni siquiera participó el Ministerio de Trabajo, todo se hizo del Ministerio de Economía, de una manera apresurada, etc. Y no se entendió, nadie explicó que en realidad es ser una ley pro-joven y no tratando de quitar derechos a los nuevos entrantes al mercado laboral. Tenemos un problema muy grave en el Perú, porque si bien es cierto la población ahora crece a una tasa ligeramente mayor, a 1% por año, la fuerza laboral crece bastante más, porque antes la tasa de crecimiento de la población era mayor. Y hoy día necesitamos, para no empeorar la situación de empleo, dar empleo a mil personas por día. Ese es nuestro gran problema. Y obviamente esas mil personas entran al mercado laboral y encuentran empleo. Es decir, ellas mismas se emplean o se emplean de manera informal. O sea, en el Perú no hay una tasa de desempleo grande. Lo que hay es una tasa de subempleo monumental. Genial. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Cristóbal. Continuaremos con la cobertura de la CAE 2016, gracias a Semana Económica y la Universidad del Pacífico. Gracias.